Yo no vive, Ibarra. ¿Crees que te cante? Sí, te lo puse, te lo puse. Está terminando de morfar. Ibarra. Bárbaro, la primera, ¿eh? Laburando, hoy laburaste, loco. ¿Terminan? Gracias a Barra que nos invitó un asadete. Miren, todavía falta esto. Todavía falta, ya. Ya vamos promediando. Un aplauso para el asador. Grande. Un grosso, un grosso. Un grosso, Barra. Ahora que comieron, le damos un secreto, lo de Novato, soy. Hace dos años que se hacen asados. ¿En serio? Bueno, vamos a mejorar para la próxima. Nunca lo he hecho para tanto. Es el viernes de todos los meses. El F.S. era peor. Yo te voy a confesar algo. En casa yo le enseñé a hacer asado a mi mujer y yo no hago más asado. El primer asado que hice después, el otro asado. No hace nada. Fue el año pasado, sí. Bueno, pará de hablar, hijo de puta. El año pasado cuando le dieron él. Acá fue el deber, viste. Acá fue el deber. Acá fue el deber. Acá fue el deber. Acá fue el deber. Acá fue el compromiso. Acá fue el compromiso. Cuál, 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 cuál. Tuvimos también, eh. Ciervo malo. Ciervo malo. Crudo. Trampa. 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 Terrible. Trampa. 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 El mejor vino. Mirá el vinito que está con papá. Qué bueno. También tenemos un lujar de lujo. Esta ruta, así chiquita. que bueno que la gente romántica y sigue regalando flores acá lo están sometiendo a una tirada de goma a Jorjito y Máster ni hablaste morfamos hoy no hablamos nada están todos muertos cosas de puta qué bestia, cómo lastramos acá viene está seleccionando directamente de la parrilla qué pedazo esto es para el rodísel a elección pidió finito miren el pan que tuvo que comprarle Leo no, ¿quién lo trajo? lo trajo Fernando Junta porque tenemos carencia hay todavía lomo pensá que teníamos teníamos un amigo que lo único que sabe entregar ese amigo es el pan nada más pachispe no pachispe no pachispe no ni chipá tenemos qué cagada, ¿no? igual es lo que hay es lo que hay reflexiones de barra seguimos morfando no eso es lo que hay